Los archivos son indispensables para ejercer el acceso a la información, la protección de datos personales y el derecho a la salud. También son parte de la rendición de cuentas en el gobierno. Cuando escuchamos la palabra archivo podríamos pensar en algo digital o también en una pila de documentos, pero también hay archivos sonoros, filmográficos y fotográficos. Todo ello son la base para construir nuestro pasado, ordenar lo que pasa en el presente y ejercer nuestro derecho para planear el futuro. Acompáñanos en esta emisión para saber en qué nos beneficia el acceso a los archivos. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy hablaremos acerca de la transformación digital y las nuevas tecnologías para la gestión y conservación de archivos. Y por qué conceptos como blockchain y automatización están cambiando la forma de procesar millones de documentos digitales que son archivados a cada minuto. El INAI tiene un papel fundamental para el ordenamiento y conservación de los archivos. Por eso es que junto con instituciones públicas de todo el país forma parte del Sistema Nacional de Archivos y de su órgano de decisión, el Consejo Nacional de Archivos. Además, a partir de la Ley General de Archivos se han hecho normas estatales para que a la larga podamos acceder a archivos lo mismo en Baja California, Yucatán o cualquier entidad del país. Para conocer más del tema, platicamos con analistas de México y Colombia, consultoras en tecnologías de la información, comisionadas de organismos de transparencia y especialistas en la preservación de la memoria del mundo. Ellas y ellos nos ayudaron a responder cuáles son los archivos en el siglo XXI, quién da seguridad y autenticidad a los archivos digitales, cómo contribuyen los archivos a la rendición de cuentas y qué archivos mexicanos forman parte del programa Memoria del mundo. Antes de presentarte esta información, conozcamos primero la visión ciudadana. Archivo pues es un registro, puede ser de nombres, de recopilación de cosas, es un archivo de cosas personales, deduzco. Pues en realidad los originales los guardo en folders y pues normalmente se caen en un cajón en la casa y pues normalmente les tomo algunas copias para utilizarlas, para algunos trámites. También los tengo en digital, de hecho los tengo físicos y digitales justamente como por respaldo. El archivo digital los respaldo, trato de respaldarlo tanto en una o dos fuentes, como puede ser un disco duro, un USB y los físicos pues trato de protegerlos con, ¿cómo se llaman? Cubre hojas, que es lo más recomendable y pues dentro de folders o micas para que no se maltraten. Sí, fotos, escrituras de los abuelos, bisabuelos. Durante el foro del Día Internacional de los Archivos, organizado por el Archivo General de la Nación y el INAI y realizado en el Palacio de Lecumberri, hablamos con Salma Jalife Villalón, presidenta del Centro Mexicano Digital y consultora en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en América Latina, Europa y la región Asia-Pacífico. Escuchemos su explicación sobre cómo se transforman los archivos de papel a formato digital. Bueno, originalmente, como sabes, el papel ha predominado por muchos siglos y la transformación digital de los archivos se ha hecho originalmente mediante equipos electrónicos que te permiten digitalizar como una imagen el documento y después mantenerlo almacenado en un dispositivo electrónico. Pero ha evolucionado esta tecnología a tal grado que aunque sean, por ejemplo, textos, si tú lo digitalizas de alguna manera con un escáner, hay técnicas de software que te permiten traducir todos los caracteres que tienes en ese documento ya en un texto real como un documento electrónico. Esto es lo que originalmente eran en papel. Ahora, tenemos también, al estar ya muy familiarizados con el mundo digital, tenemos también documentos producidos digitalmente, pero no han seguido los mismos procesos estrictos y normativos que se dio en el mundo físico. Por ejemplo, el saber el autor original, de dónde provienen los datos, etc. Entonces, se ha tenido que hacer una especie de convergencia normativa para poder decir que los documentos que son nativos electrónicos y los que provienen del mundo físico y se volvieron digitalizados tengan las mismas características o características similares para que podamos identificar su identidad, su autoría y originalidad. Entonces, en realidad, las herramientas tecnológicas o las tecnologías disruptivas que estamos viendo, como la inteligencia artificial, el blockchain, el internet de las cosas, Big Data, nos ayudan, son herramientas, al fin y al cabo, que nos ayudan a mejorar la forma de hacer la gestión documental en un mundo electrónico. En realidad, blockchain es una tecnología que originalmente surgió en el mundo financiero para poder tener otra alternativa de modelo de negocio para transacciones financieras. Es decir, hoy nosotros conocemos los bancos, estamos muy familiarizados con los bancos. La criptomoneda, que es el producto del blockchain, es otra forma de transaccionar a través de monedas electrónicas. Pero el blockchain tiene otra característica muy importante, que es una congregación de bloques que se van uniendo entre sí y tienen una secuencia para poder almacenar información. Entonces, son muy atractivas, esta tecnología es muy atractiva para poder lograr la integridad, por ejemplo, de un documento, porque se delega la confianza en varios actores. Es una forma distribuida de mantener un documento de forma virtual y no tenemos la información en exclusividad uno de los participantes de ese blockchain. La tenemos todos. Y entonces eso permite generar la confianza para determinar que ese documento es el original. Gracias a Salma Jalife por esta interesante explicación. Y para seguir conociendo más sobre archivos, veamos Ejerce tu Derecho. La transparencia, bueno, es una obligación del servicio público, pero el derecho humano de acceso a la información está contenido en el sexto constitucional. Y en la Gran Reforma de 2014, el sexto constitucional contiene dos referencias muy importantes a los archivos, lo cual significa que hoy los archivos tienen base constitucional. Todos quienes somos servidores públicos, federales, estatales, municipales, estamos obligados a documentar el ejercicio de nuestras funciones. Todos. Entonces, ese es un primer tema. Y otro tema que la Constitución también, cuando se reforma en 2014, se reforma el 73 y entonces se promulga la Ley General de Archivos. Hoy tenemos en México una Ley General de Archivos que está íntimamente relacionada con la Ley General de Transparencia y las leyes de transparencia de cada uno de los estados. ¿Qué significa esto? Que archivos es el primer pilar de lo que llamamos la rendición de cuentas del Estado mexicano. Sin archivos no hay transparencia. Sin archivos no hay derecho de acceso a la información, derecho a la protección de los datos personales. Y si me apuras, sin archivos difícilmente o no habría ejercicio de los derechos humanos. Entonces, bueno, la relación entre los archivos y el derecho de acceso a la información es de lo más importante. Inclusive para acceder al derecho a la salud decíamos, a ver, si tú vas a una institución pública o privada, lo primero que te piden es o la identificación o el carnet o el documento que acredite que tú estás afiliado al Seguro Social. Entonces, para acceder a la salud necesitas un documento. Esos documentos van constituyendo los archivos. Cuando digo documento, Jorge, es bien importante también decir, a ver, el documento puede ser en modalidad papel, audio, video, puede ser electrónico, puede estar digitalizado. Pero todos estos documentos en realidad nos permiten, por un lado, ejercer derechos humanos. Pero por otro lado, también como personas, como ciudadanos, nos permiten tener conocimiento de la historia. Nos permiten también conocer la verdad. Nos dan información, nos dan conocimiento. Entonces, bueno, evidentemente los archivos es un tema que me parece que nos hace falta valorar. Tenemos que aprender a reconocer la importancia que tienen los archivos. Hay dos cosas. La ley general de archivos establece como sujetos obligados prácticamente los mismos que para efectos de transparencia. Adicionando a los archivos privados de interés público. Entonces, los archivos privados de interés público también son sujetos obligados de la ley general de archivos. Pero en términos generales, cuando hablamos del tema de archivos, Jorge, simplemente por poner orden en casa. ¿Qué hacemos nosotros? Ordenar, archivar. Si tú necesitas un pasaporte, seguramente tienes una carpeta, un cajón y seguramente tienes llave porque son los documentos importantes que vas a utilizar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y además aprovechar este tema de archivos también de manera personal. Como institución pública, tenemos obligación de aplicar, de implementar eficazmente la ley general de archivos. Pero solo el tema de archivos, de verdad que hasta para, desde un punto de vista personal, familiar, es importante tener las cosas en orden. Eso es lo que nos enseñan los archivos y una debida gestión documental. Ahora, en cuanto hace a la armonización legislativa, efectivamente, todas las entidades federativas a esta fecha ya debieran tener su propia ley estatal de archivos. Ya debieran tener su propio sistema estatal de archivos y todos los sujetos obligados debieran ya tener su sistema institucional de archivos. Desafortunadamente no ha sido así. A la fecha te puedo decir que hay 20 ya leyes de archivo estatales. El INAI ha interpuesto 19 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para preguntar que, de algunos aspectos que nosotros identificamos, pudieran ser inconstitucionales, si resultan o no constitucionales. De esas acciones de inconstitucionalidad ya un buen número ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sí estamos en este proceso, pero sí hay un número de entidades federativas, son 11, no es cierto, 12, que ya tienen iniciativa en las legislaturas locales, pero no han terminado de concluir el proceso legislativo para tener su propia ley. Yo creo que el tema municipal va a ser un gran reto. Evidentemente, no todos los municipios del país tienen la misma capacidad tecnológica de recursos humanos, financieros, para implementar la ley de archivos. Se requiere digitalización, se requiere ordenar, se requiere hacer como se establece una debida gestión documental, identificar el archivo histórico, tener a la autoridad general estatal en materia de archivos. Entonces, bueno, pues evidentemente hay que aportar presupuesto que sea necesario, que sea suficiente para cumplir con esta ley. ¿Qué se dice en redes sociales sobre los archivos? Veamos Entorno Digital. Arroba Díaz Jojeix. Todavía no conoces los archivos de la resistencia de Arroba Article 19 Mex, una plataforma para la conservación y la difusión de la memoria histórica de las personas desaparecidas en México, en las décadas de 1960 a 1992. Hoy no podemos pensar en garantizar el derecho de acceso a la información si no tenemos una política real de gestión y digitalización de los archivos Debemos registrar los archivos como un activo porque son parte del patrimonio de la ciudadanía Arroba Juan y Belvis Erika Rangel es una experta en gestión documental electrónica de Colombia y nos explicará qué es la automatización en la recolección de datos y por qué debemos tener cuidado al llenar algunos formularios que nos solicitan instituciones públicas y privadas porque ellos podrán archivar nuestros datos Un ejemplo sencillo sería un trámite que esté disponible en línea en la que para que el ciudadano pueda acceder a cierto tipo de información que custodia la organización necesite registrarse a través de un formulario electrónico a través de una sede electrónica necesite registrar sus datos en un formulario electrónico entonces ahí empieza a tomar decisión de cómo la organización va a tratar esos datos Hay una serie de elementos que deberían capturarse en el momento en el que el usuario está registrando esos datos y es si autoriza o no el almacenamiento de sus datos si autoriza o no el tratamiento de información y si autoriza eventualmente que esos datos sean compartidos con terceros O sea, es el ciudadano quien en el momento en el que se genera esa solicitud de alguna manera da la autorización frente al manejo de su información Viene la segunda parte y es cómo la organización a través de los tres componentes que te mencionaba hace un momento es decir, a través de sus políticas, de sus procedimientos hace uso de esos datos Cómo a través de la tecnología que tiene preparada hace el almacenamiento, hace el registro Y cómo los ciudadanos pueden llevar a cabo todo su verificación de cumplimiento de derechos Derecho a retirar sus datos Derecho a actualizarlos Derecho a que no sean compartidos Cómo se conjugan esa serie de elementos para asegurar los derechos de los ciudadanos Y viene durante todo el flujo de un proceso en particular Seguramente, dependiendo de los documentos que se requieran para ese trámite Pues el ciudadano tendrá que anexar otra serie de documentos más No sé, el ID o la cédula de ciudadanía que a su vez contiene una serie de datos personales Otra serie de documentos que de pronto contengan información personal de la persona Entonces ahí empieza, desde que se crea ese procedimiento, ese trámite Empezar a identificar esas actividades Y empezar a identificar en qué momento es que se crean esos datos personales Y dónde se almacenan, dónde se registran esos datos Y cuál es el tratamiento, según lo que me haya establecido mi ciudadano Cuál es el tratamiento que yo le tengo que dar a los datos como institución Y cuáles son las políticas que tengo internamente para asegurar Que eso que autorizó el ciudadano realmente es el tratamiento adecuado que se le está dando A nivel procedimental, a nivel de políticas, a nivel de lineamientos A nivel de cumplimiento normativo por el tema de la ley de transparencia Pero a nivel también tecnológico O sea, cómo se integran esos elementos para que realmente eso que está escrito en la ley se cumpla Y que obviamente se cumplan y se respeten los derechos Frente a la privacidad y frente al acceso de esa información Antes de continuar, conozcamos más sobre el trabajo del INAI Y el Sistema Nacional de Transparencia en Actualidad INAI Resumen informativo Se llevó a cabo la segunda edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos Datacom 2022 Convocada por el INAI, la organización Codeando México Y los órganos garantes de Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo Durante cinco días, Sociedad Civil, Academia, Expertos Nacionales e Internacionales Intercambiaron experiencias y buenas prácticas para la construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos en México En Tlaxcala, tuvieron lugar las Jornadas para la Socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia Y se presentó el Libro Periodismo de Investigación en el Ámbito Local En sesión pública, el Pleno del INAI aprobó, entre otras resoluciones, que El Instituto Nacional de Migración entregue documentos que den cuenta de funcionarios sancionados o apartados de su puesto por participar en el tráfico de migrantes El Partido de la Revolución Democrática proporcione versión pública de la denuncia presentada contra Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheabaum por supuestos actos anticipados de campaña El Instituto Mexicano de la Juventud entregue información sobre gastos y actividades del programa Morelos Suena Fuerte, realizado en 2019 El Instituto de Salud para el Bienestar informe sobre la adquisición y distribución de ventiladores durante la emergencia sanitaria por COVID En Bruselas, Bélgica, el INAI, en calidad de presidente de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, participó en el encuentro del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina, Eurosocial Más Donde se analizaron resultados, logros y desafíos de esta iniciativa Sin memoria, no hay historia La preservación de archivos del pasado está estrictamente vinculado a la historia de México Y no solo hablamos de documentos en papel, sino archivos de películas, grabaciones sonoras, únicas e irrepetibles E incluso códigos prehispánicos Eso forma parte ya de la memoria del mundo De eso nos habla Catherine Bloch, presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo Memoria del Mundo se encarga de dar a conocer el patrimonio documental, o sea, no posee nada Son las instituciones o los privados los que tienen ese patrimonio en sus archivos o en sus bibliotecas Tenemos maravillas Si nos vamos a la Fonoteca Nacional Pues la Fonoteca Nacional le hemos dado el registro de memoria del mundo A cuatro colecciones de grabaciones de música De música mexicana Interpretada y compuesta por músicos ambulantes, por músicos de las regiones Tenemos la de Stanford, la de Mariana Jalpolski y de Helmer Tres extranjeros que se enamoraron de México y se quedaron en México Y que viajaron por todo México con una grabadora en Agra de aquellos tiempos A grabar canciones que tocaban en el pueblo X y Y Ya no existen esos cantantes Bueno, ya pasaron muchos años, han muerto muchos de ellos Pero también la modernidad hace que ya no hay de la gente cantando y pidiendo dinero ahí Entonces, al cambiar la sociedad también hay cosas que desaparecen Entonces, que la Fonoteca tenga esas grabaciones en custodia es una maravilla Hablábamos de la Biblioteca Palafoxiana Bueno, ese es un acervo cerrado que tiene principio, tiene fin El antiguo Pero la biblioteca sigue teniendo, recibiendo libros Es una biblioteca viva Que tiene unos libros maravillosos Uno de los primeros libros de medicina Medicinalis, no me acuerdo el nombre exacto del libro Pero que en el siglo XVII servía para consultar sobre las enfermedades y las medicinas autóctonas Que se sugerían Entonces, hay así joyas increíbles El Archivo General de la Nación, indudablemente, tiene documentos que van hasta el principio de la colonia Entonces, tiene códices Entonces, esos códices son importantes por dos razones Uno, son bellísimos, es la historia de México, etc. Pero también hablan de quién tenía las tierras en ese momento Y sirven como punto de partida saber quién es el dueño de esta tierra ahorita Entonces, no nada más es bonito patrimonio porque están dibujados maravillosamente Sino, es historia viva Sirve ahorita para algo Entonces, pues sí, cada institución nos ofrece cada sorpresa Como habrás visto, los archivos no son solo papeles, objetos, películas o audios Muchos archivos se originan por fuentes digitales que nos permiten acceder a servicios médicos, por ejemplo Y el INAI, junto con instituciones como el Archivo General de la Nación Y los 32 organismos de transparencia de los estados Trabajan para que tengamos garantizado el acceso a la información y la rendición de cuentas por medio de los archivos Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión Los esperamos la siguiente semana Porque recuerda que tú Tienes derecho a saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!